Hoy estamos 20 de junio, estoy aquí en Panam, distrito de esta comunidad de Balsapuerto. Estoy aquí observando a la famosa ayahuasca. Ayahuasca es una planta enredadora, como si fuera una culebra. Va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta el final del árbol. Me hicieron el comentario que la ayahuasca es conexión con la culebra. Y hoy lo estoy diciendo, lo estoy viendo, lo estoy comprobando. Ayahuasca, ayahuasca, no sé qué te pasa. Pero te pareces a una culebra, a una anaconda, porque eres muy grande. Mira, es un enriedo. ¡Wow! Ahí está, mira, ve. Ahí está. Ahí va andando, va subiendo, va subiendo. Mira, ve, se separa por acá, se separa por acá, sube, sube, sube hacia la otra planta y se enriede en la otra planta como culebra y va andando. A ver. Luego se va a otro tronco hacia la otra planta y va subiendo como culebrita. Solo tú sabes, ayahuasca, cuáles son tus secretos. Allá está como una, como un nudo, como una soga, ve. ¡Wow! Hasta el final, enredada en la planta. ¿Cómo se llama esta planta? Macambo. Macambo. Qué bien que quiere la planta, que la tiene bien abrazadita. Abrazadita hasta el final. Se abraza en una planta y se abraza en otra planta. ¿Qué tal el secreto de ayahuasca? Solo Dios sabe si es bueno o es malo. Pero ahí está. La famosa planta ayahuasca. A ver. Ojalá pegue en la costa peruana. Aquí averiguamos sobre la planta de ayahuasca. Aquí vemos el secreto de ayahuasca. Al más que el secreto. Pues, aquí, el secreto de ayahuasca. Como una planta de ayahuasca. Y... Al más que el secreto. La planta de ayahuasca. ¡Gracias!